Último predicto antes de que comience la celebración, que por cierto ya ha comenzado Torneo La semana que viene Y que nos enseñen el Goku God en la pantalla, por favor crucemos de dedos Los que estéis en casa gente podéis dejar un like, una suscripción, unas cosas, un todo Os pongo la canción del Goku Super Saiyan 4, os pongo al Goku Super Saiyan 4 a la derecha Para que sepáis que no hay que tirar, ¿vale? Chaos Y Bu Desfile fantástico Nueva lucha, ojo, nuevo Eza, ¿no? Eventos como una nueva lucha Z-Extrema, modo Burst Ah, vale, la lucha Z-Extrema es la de la cuachas Modo Burst, batalla Petan y muchos más Uy, uy, uy ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay torneo? También estarán disponibles los eventos, estudiadores, etc, etc Vale, esto, tenemos lo del Elder Kai garantizado Que eso está cheto, esto creo que ya está, Redia sí que lo podemos ver ahora Vale, hasta el día 3 de noviembre 3 de noviembre, Goku Super Saiyan 4, gente, apunten Hasta el 20 de noviembre Invocación legendaria ¿Vale? No creo que hayan descuentos Porque tenemos el Pity, tenemos todo No tiréis, por favor, por favor, por favor Por favor, el día 3, nuevo banner Perfecto, ok Ritual misterioso, Skeller Ritual 3, perfecto, vale, esto La lucha aparecerá de manera garantizada Y esto nos va a estar dando más Zeni Esto yo sigo pensando que no es rentable ¿Vale? Yo esto sigo pensando de que no es rentable Si lo comparas con jugar un EFA que no cuesta esta mina ¿Vale? En plan Allá cualquiera que quiera jugar a eso ¿Vale? Pero yo os lo digo Que el farmear Zeni Yo es que tengo el máximo de Zeni, ¿vale? Entonces, eh, farmear esto En plan, está guay para sacarnos las piedras Hacedlo conmigo si queréis Lo que queráis Pero esto, man Es totalmente innecesario ¿Vale? Es totalmente innecesario O al menos eso yo creo, eh Ahora a lo mejor me dan 10 millones de Zeni Y digo, bueno, quizás por 5 de Stamina Por 15 de Stamina, ¿no era? Por 15 de Stamina no está tan mal Pero como veis podemos fallar Donde caen los dados, los numeritos y tal Entonces ya es un poco cagada, ¿no? A ver cuánto Zeni nos da Pero hacerlo, ¿no? Para limpiar, para sacar esa piedrita Y para casa, ¿no? Y lo de la Lounge, pues bueno Ahí sí, no lo voy a jugar Es simplemente jugar y Lounge, ¿vale? En plan, no tiene mucho más Entras a la Stage Te sale Lounge Te garantizan un Ender Kai Y eso está bien Vale Eh, hostia, ya no pone aquí el Zeni que te da Eh, tus objetos Hostia, ya no lo pone aquí abajo Posiciones, mira, te dan 875.000 de Zeni Eso es nada Eso es una tontería Un Stage de una Eza Te da un millón y medio Garantizado Así que a ver qué nos da esto Y no gasta Stamina Que eso es lo importante No gasta Stamina O sea que lo puedes jugar hasta que realmente Tu equipo ya no dé para más Hasta que ya quede full RNG, ¿sabes? A ver 3.000.000 de Zeni Esto es un scam ¿Vale, gente? Esto es una mentira No lo hagáis ¿Vale? No lo hagáis No lo hagáis Ni siquiera creo que me ha dado una piedra No lo hagáis ¿Vale? No lo hagáis Ir a cualquier Eza En plan Hay Ezas Muy fáciles Donde literalmente Pues estoy en la Stage 600 Algunos acaban y todo En plan de Esto Con Turles AGL En plan Personaje viejísimo Medan cooler En plan No hace falta que lleguéis a las 600 Pero si queréis farmear Zeni Podéis hacer esto Este está en 9 de 9 Este no da Zeni Este sí da Zeni Pero bueno Poquito En plan Son rindeables Gente, no perdáis el tiempo En la Stage de Stamina ¿Vale? Obviamente los nuevos Si no tenéis equipo Para pasarte ningún Eza Pues Esa Stage va a venir bien Pero en líneas generales No lo hagáis Esto empieza también mañana ¿Vale? 20 piedritas más Aquí el bojetito Bojetito El eventín este Hacedlo también cada día Son skill orbs De free Está bien El Super Battle Road Misiones Tal Esto ya lo sabíamos ¡Hostias! Están todas abiertas otra vez Hasta el 3 de noviembre Ojito, ¿no? Ojito con esto, ¿no? Luchadoras poderosas Perfecto Eleza Esto nada El petan ¿No hay torneo? No hay torneo No hay torneo No hay torneo El modo burst Llega el día 24 ¿No hay torneo? No Lo siento mucho Lo siento mucho, gente Yo de esto me siento culpable, tío De esto me siento culpable Este banner Os explico Rápido ¿Vale? Porque no vuelve el Goku God Ese es el dato ¿Vale? El dato es que No vuelve el Goku God Este banner Vale 200 piedras ¿Ok? Y diréis Es mucho Bueno Te garantiza cositas Te garantiza cositas Pero Dato, no opinión Dato, eh No opinión Yo dije que este banner Iba a ser el de Halloween Porque tenía toda la pinta, ¿no? Este banner fue el último banner Que tuvo la versión japonesa Antes de los millones de descargas O sea que fue un baiteo La multi son de 200 Pero te garantizaban Te garantizaban algo, ¿no? No recuerdo Creo que te garantizaban Un secundario de estos Y algo Algo de aquí No vale la pena tirar No vale la pena tirar A día de hoy No vale la pena tirar Desfile fantástico Yo tiraré los tickets estos, eh Nada más Os lo prometo, eh Os juro Jurao Super Battle Road Este evento Que bueno Para el Goku Multi-Hit Literalmente le han tenido que sacar Un evento Al personaje Para que sea decente Y no hay torneo Y así es como quieren ellos Sincronizar las versiones Bro ¿Cómo vas a sincronizar mierda, sabes? Cuando literalmente una celebración Que está muerta En plan Lo podrían haber puesto en el En la semana En esta celebración de Turles, ¿no? Pero bueno Ni hay torneo Ni ha vuelto el Goku God Eso sería la definición Pero bueno, ya os digo Ah, mira Tres de los personajes destacados Puedes trazar Ah, vale Sin más Sin más Sin más Sin más Sin más No hay No hay nada que hacer Este mes de octubre, gente Nefasto para el Dokkan Eh, celebraciones Aburridísimas Así que tocará jugar Otras cositas Pero bueno, no está mal No está mal No está mal Otro Dokkanel A ver, tampoco creo que él, ¿no? Pero simplemente que me sigue extrañando mucho El sincronizar versiones Y... Una celebración Muerta como esta Que no hay nada que hacer No metan No metan nada, ¿no? No metan Literalmente nada No metan Pues eso No metan lo que tienen que meter Que es Pues es un torneíto Para ir adelantando movidas Eh... Yo qué sé, tío No sé No sé, no sé, no sé No sé Pero esto Esto se veía venir Esto se veía venir Y me jode Pero lo dije Tengo que utilizar La frase de Lo dije, man Esto era Banner de verano Espectacularmente Espectacular Bueno El día 3 Yo creo que esto es un baiteo Para el Goku Super Saiyan 4 Día 3 de noviembre Gente, recuerden Kokun Super Saiyan 4 No está confirmado No es oficial No hay nada que diga Que vaya a salir Pero apunten la fecha Porque yo creo que Yo creo que